Gracias, así es, aquí ubicados desde el Parque de San Isidro de General con mi compañera Karina Madriz en una etapa, una novena etapa Karina aquí que llega a Pérez Celedón, que tuvo como condimento especial esos 126 kilómetros atravesando el Cerro de la Muerte que siempre son determinantes en la Vuelta a Costa Rica aquí taipone líderes, el día de hoy se mantiene la ventaja, pero fue una etapa muy especial el día de hoy con una gran llegada aquí a San Isidro de General, Karina. Así es, de hecho pues acá desde tempranas horas de la mañana la gente pues estaba aglomerando en lo que son las carreteras para la llegada de lo que era el pelotón en esta Vuelta Ciclística. Una Vuelta Ciclística que lo vamos a dejar en este momento con las imágenes para que ustedes vean la llegada precisamente que al final termina culminando a César Rojas como el ganador de esta etapa número 9 aquí en San Isidro de General. Y a continuación también vamos a escuchar lo que comentó César Rojas, el ganador de esta etapa. Sí, bueno, una etapa muy muy difícil, creo que el Cerro siempre es muy 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 duro subirlo y no, el día de hoy fue una etapa muy muy bonita, creo que al final las cosas nos complicaron un poco, pero y tuve que hacer la bajada prácticamente solo y al final no sabía si me iban a poder dar las fuerzas para ganar, pero bueno, sprintié con todo y gracias a Dios pude ganar aquí en Perseleón. ¿Cómo se mide una competencia? ¿Qué estrategia se planea una competencia con un Cerro de la Muerte que es tan imponente? ¿Qué cuesta tanto medir las, equilibrar fuerzas también para llegar fuerte al final? Sí, creo que la clave del equipo era tratar de mantener el equipo lo más fuerte posible. Creo que mi compañero José Díaz hizo un gran gran trabajo y bueno, lo importante era que varios compañeros míos subieran en la punta para yo no hacer tanto el regaste desde abajo y al final, gracias a Dios, cuando quede solo con bancada. Y sin duda alguna, el gran ganador, pese a que no ganó esta etapa, es Juan Carlos Rojas, ya que mantiene el liderato de la Vuelta a Costa Rica, el liderato general, son solo tres segundos y el día de mañana será decisivo, sin duda alguna, en ese escalón al Cerro de la Muerte con llegada hacia la provincia de Cartago para definir si Juan Carlos Rojas puede mantener ese liderato y llegar al circuito presidente el 25 de diciembre con esa ventaja, un circuito que es prácticamente llano y que prácticamente lo coronaría nuevamente como campeón de la Vuelta a Costa Rica. Sobre esto habla Juan Carlos Rojas, sobre lo que será este reto de enfrentar el Cerro de la Muerte el día de mañana y esa presión que tiene de tres segundos únicamente sobre Román Villalobos. Sí, bueno, gracias por la oportunidad, verdad, agradecer a Dios primero que nada por estar del ir en esta Vuelta. Hoy también se nos dio la etapa, gracias a Dios, con César, mi hermano. Creo que la llegada de Pérez de León es muy bonita, siempre mucha gente, mucho público viene a recibirnos y creo que eso es muy halagante para uno. Usted tuvo unos incidentes, inclusive antes de la etapa, de la Vuelta, ¿se imaginaba cerrar prácticamente como líder, tener la posibilidad de coronarse en esta edición 51? Bueno, yo llegaba muy bien a esta Vuelta, incluso venía mejor preparado que el año pasado, solo que se dio el percance, el accidente y eso hizo que me descontentraran poco. Creo que, perdón, empecé la Vuelta como con miedo, como con incertidumbre o así, no sabía si me iba a dar para estar peleando la Vuelta, pero al final veo que ya me he recuperado mentalmente, más que todo que era lo que estaba un poquito indeciso, ¿verdad? Y también conversamos con Román Villalobos que nos comentó sobre la estrategia que va a tener que implementar el día de mañana, ahora que está a pocos segundos de lo que es el liderato de esta etapa. Bueno, para mí dice un secreto que es una de las etapas más épicas que se hace en esta Vuelta a Costa Rica, Vuelta a Costa Rica sin venir al cerro y venir a Pérez no es Vuelta a Costa Rica, es una carrera donde tiene que mantenerse en estas dos etapas, ya que son etapas que tienen historia, por estas etapas han pasado ciclistas de renombre y han dictado historia, por eso que es importante, se sabe que en Pérez de León hay una linda afición, que siempre ha apoyado el ciclismo y bueno, es muy importante que se sigan haciendo este tipo de eventos que terminen acá en Pérez. Para el día de mañana, tres segundos de diferencia entre usted y Juan Carlos, ¿cómo manejar ese cerro para llegar fuerte a San José y alzarse con esta Vuelta a Costa Rica? Bueno, hay que amanecer bien físicamente, estar bien mentalmente, ya que se van a venir ataques de los rivales directos, entonces tenemos que estar ahí, apaciguar todos esos ataques, tratar de estar bien físicamente para lo que va a ser mañana. Bien y Karina, el día de hoy, sin duda alguna esta etapa ha sido caracterizada por una visita muy especial y es Georgina Ruiz Sandoval, la periodista experimentada del tema del ciclismo, ustedes la recordarán por sus locuciones e intervenciones en el Tour de Francia, en el Giro de Italia y ella nos visitó el día de hoy aquí en Pérez de León. Así es, a continuación vamos a mostrarles parte de lo que ella conversó con nosotros el día de hoy. Podemos decir que aquí hay un buen semillero para tener una perspectiva más allá de André, porque André tiene un ciclo que cumplir, lo está haciendo muy bien, cada año nos enseña que tiene algo más, un resultado del cual estar orgullosos todos, pero ahora estoy viendo muchachos muy jóvenes que tienen perspectivas también con el toque de ese ciclismo moderno, muchachos de mucha estatura, muy espigados, muy rápidos, también de mucha potencia, eso quiere decir que se van a desarrollar para cualquier campo que ellos decidan, contra reloj o si quieren ser planeadores o si quieren subir, yo creo que aquí hay bastante material como para proyectar a Costa Rica con más representantes. Eso es lo que usted menciona, si tiene más potencial entonces para sacar más a André y Amador que también represente a Costa Rica de buena manera en estas grandes jornadas internacionales. Sí, lo más importante es que esta vuelta siga siendo internacional, porque entre más equipos puedan venir aquí para que ese roce, impulse también y motive a los muchachos que solamente corren el calendario nacional, que tengan ustedes por ejemplo acá un equipo continental como es el San Luis Somos Todos, selecciones nacionales como la de Venezuela, y bueno, seguramente se van a sumar más equipos continentales, que realmente es ahí donde se miden las fuerzas en Latinoamérica. ¿No había tenido la oportunidad antes de venir a Costa Rica? No sé si es la primera vez. No, si es la primera vez, me había tardado yo un poco en venir acá, pero bueno, diciembre siempre es un mes un poco complicado por cosas de trabajo, pero bueno, aquí estoy, estoy conociendo el país de la mano de la bicicleta, que es lo mejor, conocer a la gente, la afición que además es muy entusiasta, la gente muy, muy, de mucha fiebre por este deporte, y se les agradece, porque si ellos no estuvieran aquí apoyando estos deportistas, pues la fiesta estaría incompleta. ¿Volvería ya fuera del ámbito laboral a conocer más Costa Rica, tanta belleza natural? Claro que sí, hay muchas cosas que bueno, he visto solamente de pasada, pero acá hay muchas cosas para poder disfrutar de la naturaleza, que es lo que más me ha llamado la atención, lo verde que es este país. Y es que sin duda alguna esta es una actividad bastante importante para lo que es la Municipalidad de Pérez Celedón, y justamente doña Vera Corrales conversó con nosotros y nos comentó cómo estuvo todo este proceso de organización y lo que significa el tener lo que es la Vuelta Ciclística acá en el cantón. Una ruta histórica ya, que la Vuelta Ciclística venga a nuestro cantón, muy emocionados, muy contentos de que siempre nos tomen en cuenta la organización para poder ser un destino de la Vuelta Ciclística. La Municipalidad hace un aporte importante para que esto suceda, y bueno, muy contentos también de ver a la gente tirada a la calle hoy para disfrutar esta llegada y bueno, un deporte maravilloso. Una Vuelta a Costa Rica sin venir y salir de Pérez Celedón no es Vuelta a Costa Rica. Sí, es una etapa que sobre todo en esta Vuelta, que hay cuatro o cinco corredores a muy corta distancia, definitivamente es a tomar en cuenta. No sé cómo llegarían, pero creo que la lucha sigue. Mañana todavía va a haber mucha pelea hacia arriba, y el circuito de presidente, me parece que está bonito, la carretera muy bonita, el clima nos favoreció, y gracias a Dios no hubo nada que lamentar, porque siempre estos muchachos bajan. Ahora yo venía más o menos calculando a 90 kilómetros por hora, ese era el promedio que traían, esas curvas, y bueno, llegamos todos a buen puerto, como decimos, y muy contentos de estar aquí en Pérez Celedón, claro que sí. ¿Qué análisis se hace a falta de dos etapas a nivel general, don Héctor, de esta Vuelta? Un poquito manchada, mencionan algunos por los temas que ya se solicitaron, que ya todo el mundo conoce, pero a nivel general, ¿qué análisis se hace de esta Vuelta a Costa Rica? No, no, una Vuelta no se puede manchar por el berrinche de atletas que ya no están en la carrera, así es que tranquilidad es todo, en todos los deportes de vez en cuando suceden estas cosas. A ver, el fútbol, el fútbol es peor todavía, así es que no, 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 nada que ver. Bueno, hay muchas comunidades, como Pérez Celedón, que reciben la Vuelta con mucho cariño, más de 90 corredores que andan de la forma más respetuosa, andando lo mejor de cada uno, me parece que a ellos es quien nos debemos. También hubo un detalle que hay que tomar en cuenta, y es que parece que la cultura sigue pasándonos una cara factura cuando son eventos masivos. El día de hoy hubo un cierto incidente con una señora que se atravesó, luego de que los ciclistas llegaban a la meta, ellos llegan prácticamente a 90, 100 kilómetros por hora, y se atravesó por ahí un conato de incidente donde salió golpeada esa señora, y sobre eso es la principal molestia que tienen un poco los ciudadanos que asistieron el día de hoy a ver esta vuelta, esta novena etapa que llegó aquí a Pérez Celedón. Dicen que significa muchísimo para el cantón de Pérez Celedón que se siga tomando en cuenta para este tipo de eventos, pero que el tema de organización parece que queda debiendo una vez más en esta edición 2015 de la Vuelta a Costa Rica. No, no, es algo importante, que tomen en cuenta estas partes del país, lo que es una sur, sabemos que es una de las partes fuertes, lo que es el Cierro de la Vuelta, llegar a Pérez Celedón, y ojalá que nos sigan tomando en cuenta y también tomen parte más allá de Pérez Celedón, lo que es sur, sur. ¿Cómo vio la organización? Muy buena organización, lo que pasa es que yo siento que debe haber un poco más de seguridad en cuanto a la llegada de los ciclistas, hubo un pequeño atracado ahí con una señora que venía con un bebé, y siento que se debe pedir ayuda a lo que es fuerza pública. Bueno, aquí se definen, es una prueba reina, se definen las cosas, y entonces la diferencia de centésimas puede hacer la diferencia de quién gana o quién no, y quién gana las metas volantes y los premios montaña, entonces tenemos de todo, y la organización tiene que trabajar muy fuerte, desde el asfalto, todo lo que tiene que ver con esto, para que sea excelente, y para los mismos ciclistas, un poquito sí más de seguridad en eso, en la llegada, porque hay mucha gente, como pueden ver, suelta, pero el resto de organización, excelente, yo los felicito. ¿Has hablado que seguidora del ciclismo, ahora por como habla de premios y demás? Ay, soy fanática, de toda la vida. Bueno, me parece excelente, los ciclistas que estaban previstos a llegar de primero, y ya desde que, desde que ellos empezaron a subir, ya se les vía, ellos andan bien, como anda Juan Carlos, anda César Rojas, y siempre esta etapa es muy, es una de las que decide mucho, la llegada a Pérez de León, y la de mañana hacia San José. ¿Qué le pareció el tema de organización? Hay gente que señala, da un poquito de riesgo aquí en esta zona. Bueno, eso siempre usted sabe, que eso siempre se va a dar, porque es una llegada, donde la gente usted sabe como somos, ¿verdad? Siempre nos, en la misma euforia, nos vamos a tirar a la observación de los ciclistas, y yo siento que sí, lo que ha habido un poquillo mal, es lo del tránsito, de aquí en la llegada. Bien, esa es la información, nada más recapitular, que para el día de mañana, estará saliendo la vuelta nuevamente, desde aquí, desde Pérez de León, rumbo hacia la provincia de Cartago, Karina. Así es, mañana será la despedida, a partir de las nueve de la mañana, y pues como mencionábamos, ellos estarán llegando, a lo que es la provincia de Cartago, para el 25 de diciembre, pues continuar con lo que es la ruta presidente. Así es, es la información que tenemos nosotros, aquí desde el parque de San Isidro, volvemos al estudio principal de SNSU Noticias, para el cierre de esta edición estelar.